Hay que ser muy prudente, actuar con mucha responsabilidad, con mucha madurez. Bueno, y se resolvió bien. Ahora creo que es el momento de analizar las causas, los errores, porque la verdad que un penal como Alma Fuerte, con una tremenda inversión como la que ha hecho Mendoza, una cárcel de máxima seguridad, en teoría, porque la verdad que a veces, como quedó demostrado ayer, pueden suceder estas cosas, no debieran producirse estos hechos. Entonces ahora, bueno, vendrá el momento de las investigaciones, de las responsabilidades, determinar las responsabilidades y asumirlas el poder ejecutivo en este caso, que tendrá que hacer frente a esas responsabilidades de las causas que originaron el Mopin. ¿Qué falló, Bruni? Bueno, eso tiene que ser tema de la investigación. Las hipótesis pueden ser varias, desde un error involuntario, de connivencia, de distintos factores, pero yo creo que ahí, ahora interviene la justicia, digamos, y más allá de las investigaciones administrativas, que son las que tienen que determinar las distintas fases de las responsabilidades frente a los errores y a las fallas que evidentemente han existido. Así que, bueno, eso es lo que viene ahora, para que justamente estos hechos de estas características no vuelvan a suceder. Bruni, en todo caso, lo que usted está pidiendo que se analice y que de alguna manera eso mismo implica una crítica o una autocrítica del sistema, tiene que ver con que en una cárcel, en una penitenciaría de máxima seguridad, ¿serían poco menos que inconcebibles los amotinamientos? Mire, yo digo que nada es imposible, como es la misión imposible, no existe, pero la verdad que un penal como alma fuerte, que es un establecimiento de máxima seguridad, no debiera existir, o las posibilidades deberían ser muy, muy, muy remotas. Entonces, bueno, hay que investigar dónde estuvieron los errores, dónde estuvieron las fallas, qué es lo que pasó, y determinar las responsabilidades y asumir las responsabilidades para que, repito, los mendocinos tengamos la certeza de que esa fuerte inversión que se hizo en alma fuerte sea para seguridad y para tranquilidad de todos, y no para que traiga también problemas y conflictos. Ahora, sin que esto signifique, Bruni, usted que es un conocedor del tema, sin que esto signifique dejar de lado la investigación que, por supuesto, hasta de oficio se va a hacer, sin que esto signifique defender por elevación la actuación del personal penitenciario o de la actual administración allí en el penal, ¿no le parece que a veces también tenemos que modificar el criterio de la exterioridad a las penitenciarías, en la que estamos la mayoría, cuando se aspira a establecer normas de relación, de vínculo con los penados, con los internos, que por lo general no se estaban aplicando y que, de hecho, habían sido objeto de duras críticas aún de organismos internacionales, y que en ese tránsito, evidentemente, también hay un problema cultural de parte de los propios internos que pueden malinterpretar ese nuevo vínculo como que hay una laxitud, como que hay una permisividad. ¿No le parece que también hay algo de eso? Bueno, tal vez haya que hacer un análisis profundo de esa situación. Yo no descarto ninguna posibilidad. Eso es lo que está planteando usted, un tema más profundo, que habría que analizarlo con mayor profundidad y, me parece, con mayores elementos de cómo se desarrolla desde el punto de vista sociológico, por ejemplo, estas nuevas pautas. Pero más allá de eso, que es un tema opinable y que puede ser revisable o mejorable en términos de cómo se logra una mayor reformación y concientización acerca de estas nuevas normas. Como así también, si entramos en ese plano, creo que hay que hacer una, también, revisión de lo que es la formación de todo el sistema penitenciario. parece que ahí también podemos estar frente a falencias que son de fondo, que son estructurales. Tal vez el personal penitenciario probablemente no salga con toda la formación debida. Hay que ver si están trabajando en las condiciones óptimas, como tiene que trabajar cualquier personal de seguridad con las obras correctamente. Es un tema en el fondo y a largo plazo, pero creo que en lo inmediato hay que buscar las responsabilidades, las fallas y paralelamente, sí, yo creo que hay que, no solo en este tema, sino en el tema de seguridad, yo creo que Mendoza tiene que profundizar la madurez con la que se actuó hace 10 años, en la que se tras una política de Estado que ha tenido sus días, sus venidas en el exterior o sus momentos o picos de fortaleza y de debilidad. A mí me parece que en estos temas la verdad que habría que hacer un relanzamiento y habría que trazar un plan para los próximos 10 años, 20 años, con todas las fuerzas políticas involucradas. Hasta, mire, creo que todos los partidos que estén involucrados en una política de seguridad seria, con los nuevos paradigmas mundiales, deberían disponer de sus staffs, de cuadros que están especializados en estos temas para que sean de alguna manera los que gestionen la seguridad en la provincia más allá del color político del partido que gobierna. Yo sé que casi esto es imposible realizar, pero, bueno, me parece que plantear un debate en torno a eso estaría a ser interesante en Mendoza. Por último, de mi parte, Bruni, algunos sectores y algunos comentarios de algunos ciudadanos y algunos dirigentes políticos hablan de que el gobierno ve disminuida su autoridad o el Estado en todo caso frente a cómo se resolvió el conflicto, frente a haberle de alguna forma dado la razón o haberle concedido el traslado a los internos que era uno de los puntos que pedían. ¿Usted qué piensa de esto? No, eso se analizó en el Comité de Crisis frente a un petitorio de más de 15 puntos donde estaba de por medio de la vida de seis agentes penitenciarios acceder a a uno de los pedidos que era el traslado que en definitiva es una solución intramuros porque no no es otra cosa que eso dentro de un sistema integrado que es el servicio penitenciario me parece que es una concesión muy menor frente a un bien jurídico mayor como es preservar la vida de seis personas quien piense que el Estado es decir el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial se dieron frente a a a a reclamos de los internos pensando que entonces la resolución del conflicto tenía que ser a sangre y fuego tal vez con consecuencias fatales para los internos pero también para el personal penitenciario en definitiva para vidas humanas cualquiera sean me parece que es un pensamiento equivocado repito de más de 15 puntos solo se accedió a una solución repito una solución dentro del sistema carcelar así que a mí me parece que no marca un presente negativo y me parece que además eso permitió lo que dije al principio resolverlo rápidamente un conflicto de esta naturaleza cuando se extiende en el tiempo repito el concepto va generando mucha tensión en el personal penitenciario de ese establecimiento en los internos de ese establecimiento que comienzan a inquietarse de todos los establecimientos pueden haber levantamientos más allá de las medidas de seguridad que se adopten para reforzar todos los sistemas bueno puede generar levantamientos motines toma de rehenes en cadena entonces estaríamos frente a un tremendo drama con consecuencias que quien puede evaluar y entonces si eso sucediera estaríamos esas voces estarían diciendo que desastre el estado como no previó si era una posibilidad esta resolución intramuro como no previó eso y llegar al desastre que se llegó así que lo ideal es que no sucedan estas cosas pero cuando uno sucede tiene que actuar frente a los hechos tiene que actuar pensando en el bien jurídico mayor el bien jurídico Gracias.